Ok, muchas gracias. Mi nombre es Jim Carrillo. Como está, aparte de abajo de la presentación, soy técnico radiólogo aproximadamente hace 10 años más. Hace 10 años, disculpe. Y hoy tengo el placer de poder hacerle una pequeña exposición sobre las posiciones más importantes de la anatomía, como tal. Este... El principio de esto es todos los planos que tiene o las posiciones para ver o hacer los diferentes estudios a los pacientes. Este... Ajá. Nos guiamos en una posición llamada anatómica, que es una posición universal, la cual se desarrolló con una finalidad de que todo el sector salud habláramos del mismo idioma. Es una posición que podemos... Si usted ve acá, es como universal, como lo acabo de decir. Y esta es la posición adecuada, que se llama anatómica. Aquí lo puse de estas dos formas, porque es lateral y de la parte de atrás, se puede decir. Pero esta es la original. De allí empieza como la estructura de la que acabamos, disculpen, de todos estos planos que son sagittales, plano frontal y planos transversales. Este... Es una posición de plano erguido. Entonces, para que esa posición sea bien posicionada al paciente, el paciente debe de estar con las manos en posición recta, hacia arriba. Y el paciente debe estar erguido y una mirada hacia adelante, como una mirada perdida hacia adelante, debe estar al observador, perdón. Este... Ok. Este... Los pies deben estar también de la misma forma, hacia el frente. Correcto. Pasamos por acá. Colocamos otra... Que empezamos con el plano... Perdón, la posición supina. Que la vemos por este lado, que es la más común. Es como cuando un paciente está acostado, de la misma forma... Este... Que... Perdón, perdí. Como cuando el paciente está acostado a una camilla. Debe estar de la misma forma como el piso. Esta posición sirve para hacer estudios como ecosonogramas. También sirve para hacer... Para hacer... Electrocardiogramas. Electrocardiogramas. Importante que cuando se está haciendo el electrocardiograma, el paciente no debe tener... Este... Almohada, no debe tener... Y las manos deben estar erguidas de la misma forma del cuerpo. Esta posición también sirve para hacer... Esta posición también sirve para hacer... Eh... Anterior... Posterior... ¿Qué te lo puedo decir? A-P... No. A-P... 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 Anterior, perdón. Se llama esta posición cuando el paciente está de pie, de frente. Perdón, perdón. Es A-P... Es A-P... Pues esta posición cuando estás parado, erguido... Y... Estás de pie al... Al chasis... Es para hacer un estudio de tórax. Entonces por acá tenemos... Eh... Cuito lateral. Esta posición... Sigue para hacer estudios laparoscópicos. Y debe estar el paciente... De lado. La mano debe de estar... En la parte... Por encima de la cabeza. Y piernas juntas. Sirve también para hacer estudios de enema. Este... Y cirugía de columna, correcto. Pasamos para otra posición. Que se llama posición de prono. Que es importante. ¿Por qué se coloca? El paciente... Tiene que tener la boca... Boca abajo, ¿Ve? Correcto. Este paciente se hace para hacerle higiene al paciente. Y el paciente debe estar paralelo al piso de la misma forma como el otro, pero aquí al revés. Por acá... Por acá... Por acá... Tenemos... Ah... Perdón. Cubito prono... Lo ayuda a tener... Mejor... Mejor respiración... Mejor ventilación, perdón. Ok... Por acá... Por acá tenemos la posición de... Foller... Es la misma de cubito supino, pero acá le coloca unos grados. Es útil para que los pacientes le hagan estudios. Depende de los grados, puede ser de la vista, puede ser de oído, es cuando el paciente va a odontología, es cuando el paciente le hacen estudios de la garganta. Y tenemos por aquí otra otra posición que se llama lintomibus. Y esta es la que sirve lintomibus. Perdón, que en inglés estamos mejorando. Esta posición que tenemos acá es para hacer los... El papá Nicolau, que sería esta cuando está... Más que todas las mujeres van a estudios ginecológicos. Si le fue el sonido a Jim, no lo escucho. Parece que sí, no se oye, no. Doctor, sí. Se le fue la imagen, doctor.